Apagué la luz Me dijiste que no, mentirás Hoy el aire huele a ti A cumplicidad A hierro, a fresca y besos A pasión y a oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Te dejé inventar Te volví a amar Hasta que se asomó Y se asomó la luz Se apagó el amor Que lo llevo color Al invierno Hoy el aire huele a ti A cumplicidad A hierro, a fresca y besos A pasión y a oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí 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 A cumplicidad A cumplicidad A hierro, a fresca y besos A pasión y oscuridad A la cumplicidad No me dólares Pero ya no estás Pero ya no estás Para recordarlo Para recordarlo Junto a mí Junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!